Como siempre, lo primero de todo, dar las gracias a nuestros guiros patrocinadores, Locust, Host y Asis que hacen posible que podamos estar creando estos contenidos abiertos y gratuitos así que, love for them y vamos a seguir con la parte de OpenMetrics tenemos aquí la página, vamos avanzando poco a poco el otro día, si sabéis, hicimos un repaso de cómo estaba hecho esto y conseguimos ver la forma de crear este gráfico de poder ver año a año cuáles han sido los ingresos y gastos bueno, más que cuáles, cuánto vale, y si vimos, pues se hizo bastante sencillo lo tenéis en el directo anterior, tenéis el vídeo disponible en Youtube y fue bastante bastante interesante lo fácil que fue estaba claro que ya tenía algo de experiencia al hacer estos pero, si os acordáis, fue bastante sencillo hacer esto aquí quizás ahora lo que sería interesante sería igual poder tener una página que fuera por cada año si el hecho de que tengamos el año de 2022 para alguien que quiera ver cómo ha ido esto en 2022 y poder ver la lista de qué gastos e ingresos ha habido de qué cosas han tenido gastos y qué cosas han tenido ingresos y todo eso porque ahora mismo está por grupos pero no se puede ver cuánto por cada semana WordPress en concreto con qué patrocinadores o por categoría en qué se ha gastado sí, está muy bien semana WordPress pero en qué se ha gastado y todo eso entonces quizás eso sería interesante para eso lo que hay que hacer es pues venir aquí y hacerlo vale, entonces tenemos aquí Page Template Openmetrics y aquí entiendo que lo suyo sería tendremos que hacer una página por cada uno de ellos ahora tenemos que pensar un poco cómo sería lo mejor para hacerlo porque lo más fácil sería hacer una Page Template por cada página y duplicar esa Page Template no son muchas porque es una por año no es como en plan tienes que hacer una página por día pero quizás lo que podamos hacer estoy pensando o sea, nosotros tenemos un Custom Post Type que es transparencia que es en el sitio donde añadimos cada transacción ya sea de ingreso o de gasto entonces si nosotros hiciéramos un Single de transparencia lo que tendríamos es una página un Post por cada transacción pero eso para este proyecto en concreto no hace falta no nos interesa como dije la semana pasada si tienes una una asociación una ONG o algo así donde tienes que a cada una de las transacciones adjuntarle la factura y una descripción de dónde viene ese gasto y quién ha aceptado ese gasto o lo que sea y que quede una página por cada una de las transacciones pues entonces sí sería interesante en este caso no es necesario por lo tanto no lo tenemos entonces estoy pensando que quizás sería interesante a ver qué os parece por un lado tenemos la opción de hacer un Page Template por cada uno de los de los años que queremos hacer en este caso 2018 al 2022 cuando pasásemos al 2023 pues crearíamos un nuevo Page Template o otra opción sería que se me ocurre sería crear un Custom Post Type de Open Metrics por ejemplo en vez de transparencia Open Metrics donde cuando añadimos un nuevo Open Metrics es un nuevo año por ejemplo 2022 y al añadir un nuevo año que es 2022 podríamos hacer que esos Single de Open Metrics tengan un campo personalizado que sea poner el año 2022 para que así poder crear un archivo que fuera Single guión Open Metrics punto PHP de ahí coger la variable y esa variable lo que haría es de filtro por todas las transacciones de esta forma en la página de 2022 solo cogería las transacciones que tengan fecha de 2022 no sé si tiene lógica o se entiende lo que estoy diciendo o si tengo que poner un gráfico si no se entiende me lo decís que no hay ningún problema entonces de esa forma lo único que habría que hacer es crear una nueva página o un nuevo Open Metrics por decir una forma y que ponga 2022 o 2018 lo que sea u otra opción sería crear un Page Template pero en vez de por cada una de las páginas ese Page Template haría como como base esto es cuando tú quieres hacer por ejemplo una Landing Page utilizas un Page Template de Landing Page que lo que te hace es quitarte el header el footer y tienes una Landing Page pero claro eso la puedes usar tantas veces como quieras entonces podremos hacer un Page Template de tipo Open Metrics donde a ese le podemos añadir ese campo ese mismo campo y que lo haga igualmente sin tener que hacer un Custom Post Type esa puede ser mejor algún comentario alguien tiene algo que añadir sobre eso o tiene una opinión que puede ser en contra de hacer nada de lo que he dicho porque no tiene lógica lo que he dicho o si alguien está perdido que me diga y hago un dibujito que no pasa nada que es la cosa si estamos en directo es para aprender así que si alguien no entiende lo que he dicho que lo diga sin miedo que por eso estamos en directo que si no esto sería un vídeo grabado y ya está y a correr bueno como no sé si igual hay alguien que no lo entiende y no quiere decirlo o alguien que vea el vídeo a medio plazo de repente diga digamos en Youtube diga oh no no he entendido lo que voy a hacer es hacer el dibujito pam 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 está cargando espera un momento give me one second vale vamos a quitar esto vale entonces tenemos tres opciones por un lado lo que podemos hacer es un page template vale y que esto sea de 2018 y podemos hacer un page template vamos a poner aquí abajo y que esto sea 2019 y podemos hacer un page template y que esto sea 2000 XX vale entonces cada page template lo que tendrá es su propio loop filtrando por año vale entonces en el admin tendríamos que hacer página debajo de openmetrics 2018 escoger este page template 2019 escoger este page template 2020 escoger este page template vale esa es una opción otra opción sería crear un custom post type cpt openmetrics vale y de este cpt iríamos creando páginas openmetrics 2018 2018 2019 y esas cosas vale openmetrics 2019 y lo que haríamos aquí pues openmetrics XX ¿qué tendrían esto en común? esto tendría en común que tendrían un campo de ACF que sería año ¿vale? y eso lo tendrían todos ¿vale? entonces al ser un single nosotros tendríamos aquí un single openmetrics punto php el cual tendría la lógica para hacer que se mostrase o filtrase los posts por este campo y entonces mostrar solo las transacciones de ese de ese año ¿vale? ahora por ahí eso sería otra opción y luego va a sacar de un poco para allá otra opción sería que creo que sería la mejor es crear un page template pero en este caso es openmetrics ¿vale? en vez de un page template por cada página creeríamos un page template general y después iríamos creando páginas entonces sería 2018 2019 bueno también de XX y 2019 por ir un poco con con esto y tendríamos este campo de aquí que se asocia a estos ¿vale? y no tendríamos nada más simplemente sería así y yo creo que este sería el más sencillo porque aquí estaríamos repitiendo código a mansalva porque cada uno de estos tendría código repetido aunque también cabe destacar que lo que podríamos hacer es poner la variable del año en la parte superior del page template y luego hacer un get template part de la lógica ¿vale? pero tendríamos tres archivos o en este caso hasta 2022 2023 que eso serían páginas que tendríamos aquí 2018 2019 2020 2021 y todo eso entonces quizás esto no sea la mejor opción me están molando estos dibujitos ¿eh? vale entonces yo creo que esa no es una buena opción ¿otra opción que sería? bueno hace solo un archivo un single openmetrics que realmente no sería un single openmetrics sino que utilizaríamos lo del content y aquí sería single content openmetrics ¿vale? pero abre un archivo y luego crearíamos tantas páginas como estas dentro del custom post type y esto es una opción viable otra opción sería que para ser justos esto tendría que ser así page template openmetrics sé que no no lo escribieríamos así el archivo pero bueno para que se entienda y pues para que se vea el número de archivos aquí hay que crear un archivo que sería el single aquí hay que crear un archivo que sería el openmetrics el page template entonces un momento que me voy a quedar sin voz entonces si veis este y esto son parecidos voy a poner esto un poco más abajo aquí a la misma altura lo sé mi toc pero bueno creo que aceptaréis que haya hecho ese cambio entonces aquí lo que tiene es que son el mismo número de archivos con también un campo pero que aquí está la la clave estas páginas estarían creadas en la sección de páginas esto es estarían creadas en páginas y dentro de páginas haríamos un subpage del openmetrics de la transparencia vale bueno aquí sé que hay dos vale porque uno era el antiguo y otro era el nuevo vale esa es la razón por la que hay dos mira ya ha aparecido aquí el banner ahora que recargo la página vale entonces no hay problema que haya dos ahora pero lo que haríamos es aquí ir poniendo subpáginas 2018 2019 2020 2021 con esta otra opción lo que tendríamos es o con esta otra opción lo que tendríamos es aquí un custom post type para ponerlo entonces en este caso concreto me parece que no tendría lógica tener un custom post type porque sería solo para añadir años y para añadir años serían páginas y ya está así que me parece que este no y nos quedaremos con este creo que voy a buscar alguna forma de poner aplausos en plan bien y no echarlos por mí bien vale no sé que os parece esto si tiene lógica o no para vosotros o vosotras entonces realmente en vez de tener tantos archivos solo tenemos uno con un simple campo y ya está ya arreglado es lo que vamos a hacer jaja vale entonces lo primero vamos a coger aquí y aquí en Openmetrics aquí vemos que tenemos ingresos y gastos así que empezaremos con 2018 por empezar desde el inicio y aquí entonces ponemos 2018 vale página superior tenemos que escoger Openmetrics que ahora nos vamos a rir un rato porque no sé si será el de arriba o el de abajo pero bueno y plantilla por defecto por ahora no vamos a escoger no lo tenemos hecho y en enlace permanente podemos dejar 2018 vale ¿por qué? porque será Openmetrics barra 2018 vale porque tenemos este Openmetrics aquí si lo voy a guardar por rador igual esto se actualiza vale veis aquí Openmetrics pero en este caso lo que haremos es a la página de Openmetrics vamos a borrar la anterior que tiene esta que tiene el slug de transparencia que me parece mejor que Openmetrics vamos a ir a papelera le vamos a dar aquí a borrar permanentemente delete porque si no lo borras permanentemente la papelera el slug se sigue guardando entonces no te permitiría aquí poner ahora transparencia que de hecho creo que esto tendría que ser así que Openmetrics suena bien pero transparencia lo va a entender la gente vamos a recargar para ver que ha pasado entonces entonces página superior transparencia 2018 aquí ponemos transparencia vale y así ya lo tendríamos entonces lo voy a dar aquí a publicar porque lo tanto no importa y aquí el de abajo la url está ya puesta en transparencia debería haberse sin problema vale entonces lo que vamos a hacer es ir a campos personalizados eso es campos como molan se merecen una ola bien vamos a añadir un nuevo page template open bueno vamos a poner transparente y aquí vale veis que pone plantilla de entradas vale o sea podemos añadir este campo personalizado solo a las páginas que se utilicen esa plantilla en este caso todavía no tenemos creada la plantilla vale aquí pone Openmetrics pero era la página principal vale entonces todavía no está creada pero lo que podemos hacer es crear un campo que es el del año que es lo que escogeremos que también podríamos hacerlo por la url entonces si el slug si cogemos el slug que lo haga automáticamente que de hecho igual podemos hacer eso y ya está y no añadir esto ahora que se me ocurra o sea aquí mi idea era poner el año aquí pero si ya tenemos el año en el slug si ya tenemos el año eh ¿por qué me pone 2? no ¿por qué? ¿por qué me ha dado error este? ¿por qué no me deja ponerlo ahí? interesante ¿y usted? ¿a alguien se le ocurre por qué no me deja ponerle ahí simplemente 2018? esto ¿what is happening here? yo creo que el problema es que aquí no se está actualizando pero que aquí está bien no entonces igual el problema lo tenemos por aquí en redirecciones no ¿alguna idea a alguien de por qué esto no va? no sé por qué me redirige vale, si hago transparencia la anterior ya ha funcionado si hago 2018 me redirige ¿what? seguro que tenemos algo aquí que nos afecta I don't know why it doesn't work vale lo que veo es que esto no lo necesitamos porque quitamos lo de memberpress así lo dejamos limpio no veo nada que afecte a eso pues no sé por qué esto no igual las cookies o algo las cookies las chuches porque ese niño que le van a subir el IVA de las chuches vamos a dar la vista previa vamos a hacer una cosa vamos a hacer la página ah igual es por plantilla por defecto igual puede ser por eso vale vamos a crear la página page template nuevo archivo transparencia vamos a coger esto por ahora transparencia vale ahí vamos a ver correcto las cachés puede ser pero es raro porque no hay nada caché o esté local o sea no tendría por qué ser un problema no hay plugin de caché ni nada I don't know my friend ves que voy a poner aquí guión 2 y no sé por qué y por qué no sé por qué me está dirigiendo a la home voy a cerrar todo esto ahora si yo voy a artículos funciona igual es algo general que está si voy a un artículo en concreto vale funciona entonces quizás puede ser por esto voy a probar lo que me decís de que sea la caché en general si veis aquí tampoco me deja ni al 2 ni al esto pero si os dais cuenta no me deja cambiar el slug tampoco por mucho que no haya otro que sea 2018 dato es open up my now parampan 2018 a ver qué hay no pero este no es el ah vale que estaban sin filtrar hacia ello digo pero si no tiene lógica eso no es la base de datos ahí está le digo que estaba demasiado limpia vale vamos a mirar post yo creo que va a ser el rank más vale es luj ¿dónde está el luj? ¿dónde está el luj? post-tau-zor post-titel post-terstel post-meta ¿dónde está el luj? no se va a poder descansar siempre que esa cosa caché ya pero vamos a mirar internal leaks no piensa que esto no tiene caché no estoy muy pendiente no te preocupes hombre ya me playaré lo que no sé es dónde está el post-sluj transparencia 2018 modifica post-me vale teóricamente no ha dado ningún error aquí hackeando el sistema vale y si ahora me pongo encima pone 2018 y ahora cocurre me cabe ¿por qué está haciendo el redirect? guay si ahí no tengo ninguna redirección posta porque me estás redirigiendo y aquí no tengo nada puesto vale el 2 me dirige a la hop vale pues porque no existe el 2018 me dirige a la hop me dirige a la hop I don't know why a ver vamos a revisar otra gesto vamos a comentar esto por ahora vale ese va a ser el problema creo yo porque en el GAD no está haciendo algo bueno que igual ese no es el problema simplemente como he comentado eso yo creo que va a ser esto este redirect y si hacemos así ¿qué ocurre? esto funciona y ya está pues no sé porque me redirige a la hop I don't know why I don't know vamos a quitar los transient por si acaso y voy a ir a este de aquí a ver qué dice que igual el problema está aquí que se está volviendo loco porque hemos quitado transparencia pero la transparencia ha vuelto a estar porque transparencia sigue ahí ¿no? transparencia está bien escrito si vamos a monitor de 404 no estos errores son anteriores veis aquí que me está como forzando a aviso SEO si sé que lo he borrado pero he creado una nueva yo creo que igual el problema está por ahí que se está volviendo loco el Rackman vale vamos a ver si si le ha engañado ¿no? llamamos la transparencia mientras tanto vamos a borrar los transient transparencia ha cargado bien en 2018 me cabe no sé por qué ahora lo desactivo voy a borrar los transient borrar transitorios vale yo lo borro todo a mí me latra el payo estoy muy loco vale si hago así me cago y sigue saliendo aquí el aviso SEO así que yo creo que sigue teniendo problemas con esto pero claro es que antes de desactivar por no decirlo de alguna forma es que hay que arreglar el problema porque desactivándolo si funciona guay si ves no por mucho que haya desactivado eso sigue voy a cambiar los los enlaces permanentes voy a poner simple vale si veis aquí me está poniendo esto y si veis no funciona porque hemos puesto simple y si ahora ponemos la entrada charlas funciona y no no sé por qué no funciona a ver vamos a hacer una cosa vamos a borrar la página y vamos a borrar la página y vamos a ir a la papelera ves ahora sí que me lo reconoces no me cago en y vamos a borrar todo entonces ahora sí vamos a transparencia esta página no existe vale entonces añadimos una nueva que se llama transparencia que tiene Open Matrix y le damos a publicar ¿te lo sabes publicar? sí I wanna publish le damos aquí a ver página y funciona entonces ahora le damos a añadir una nueva página y ponemos 2018 solo voy a poner 2018 que igual tiene algo contra ese número ¿veis que de repente pone 2018-2? tiene algo contra ese número y si pongo aquí transparencia como padre ¿qué ocurre? ¿qué te ocurre contra ese número amigo? ¿qué te ha hecho? vamos a darle a ver página ¿qué te hemos hecho? ¿para que no se hagas eso? y ves que está redirigiendo eso tiene que ser que hay algo con ese del 2018 ¿qué pasa si pongo 2017? bueno, 2019 para poder aprovecharlo ¡racista! ¿qué problema tienes con los números? igual es que se vuelve loco por poner solo 2018 porque no admite ¿ves que pone otra vez 2? pero ahora sí que se ve bueno, antes también se veía, ¿no? sí y si le pongo un padre ¿qué ocurre? entonces yo creo que el problema es que quizás aquí es que claro, el problema que tenemos es que si pongo año tengo que poner ano y no mola transparencia igual habría que poner Dell 2019 y no os lo va a url más bonita pero total esta página no la vamos a posicionar por SEO por lo tanto también tenemos que entender que nos da un poquito igual cual sea su slug pero si veis tampoco ha funcionado aunque le he puesto del 2019 no sé qué le pasa con los números y por eso estamos en 2022 ya, ya pero ten en cuenta que tengo que poner todos los años 2018, 2019, 2020, 21, 22 entonces empieza por el 18 pero no pues no sé por qué da errores con el maldito número y si quito el número y solo dejo Dell ¿qué ocurre? piensa José que tengo que poner 18, 19, 20, 21, 22 porque son todos los años que hemos tenido no, me redirige y si le quito el padre esto me lo mantiene igual el problema es la subpágina y no tanto el año pero antes hemos visto que si voy aquí 2019 me hace 2019 José dice tómate un pincho de veras luego te estará más clave ya pero estoy en directo amigo mío y esto luego va a YouTube no puedo coger y decir me voy a dar un bolso si no estuviera en directo sí cojo cierro y me voy y que se preocupe mi yo del futuro pero es lo que tiene en directo que no puedo coger y decir venga hasta luego adiós y menos un directo donde tenemos unos magníficos patrocinadores vale ¿por qué da error esto? gracias a JR lo tendré en cuenta beta vale aquí tenemos estos enlaces externos vale que los enlaces externos nos da igual post title 2019 post name ¿veis? y aquí es el que me ha obligado a poner el que ha puesto este 2 automáticamente ¿y esto qué es? no sé por qué pone post par en 2018 la ID ah bueno es la ID así que visualizar contenido vale vale buscando el problema es que post title perfecto pero luego el post name me lo cambio y no sé por qué ¿esto qué es? ¿qué es esto de fast wordpress? tirín pin fast wordpress ¿y este fast wordpress ¿de dónde viene? ¿alguien tiene idea de qué es este plugin? ¿alguien tiene idea de qué es este plugin? ¿qué es esto? ¿qué es esto? aquí y este apikache hemos visto que está aquí la cosa es este de dónde viene ¿quién eres tú? ah que igual viene con no te creo no sé por qué me da que viene con este porque este que igual no que simplemente lo he leído pero aquí esto vale prestigable no sé por qué verás que viene con ese y me voy a cagar en Cristo vale entonces no el slug por ahora no ha funcionado pero es igual eso no es lo que vamos a hacer es la línea a tomar por fly y ya puedes ver cuanto quieras venga vamos ahora está aquí arriba actualidad pero por qué no me deja cambiar el slug por qué no me deja cambiar el slug es que no hay ningún dato 2019 pues aparece aquí pues porque son enlaces vale en options no hay nada en post meta no hay nada y en post no hay ninguno que tenga el slug de 2019 como para que no me deje cambiar y se haga recargo ahora veo 2019 ves que tiene que haber algo porque si con este slug me deja pero con este no por qué por qué por qué por qué por qué hay algún upload o algo no si es que no hay ninguno que sea no hay ninguno que sea un número no hace falta que esté a mí me pasó sigo pensando wordpress forces slug no sé si voy a encontrar algo vamos a poner por el por delante oh gutenberg polydanproc pues ese no igual tenemos que quitar todos los plugins con pocas ganas fuera 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 todo fuera vale y si ahora voy a verlo, que pasa así que ahora funciona vale vamos activando, nosotros lo vamos a borrar venga, yo creo que será el culpable uno de estos venga, vamos a activar FACETUWP funciona loco ahora que el culpable es el mío espero que no venga, RANGMAD no, RANGMAD me has fallado es tu culpa maldito RANGMAD no esperaba eso de ti y encima nos hemos cargado el Transient de el PSTKBWL por ti por tu culpa no, STKBWL, no me hace falta que me hagas una instalación ahora maldito RANGMAD te odio vale, pues es RANGMAD ¿por qué? ¿por qué me haces esto RANGMAD? creí que éramos amigos ahora si recargo no, espera, muy bien RANGMAD RANGMAD vale ya, la redacción es de RANGMAD pero como hemos visto no estaba ninguno activo o sea, no tendría que afectar a RANGMAD RANGMAD voy a copiarme la URL pero si no voy a estar ahí como un idiota si eso lo piensa y luego redirige y aquí la única redirección que hay es la comunidad de Discord odio decirte lo dije pero si aquí ya hemos estado antes aquí hemos estado o sea, no hay ninguna redirección que coja el número como tal entonces tiene que ser alguna mierda de estas que tendrá una aquí oculta o algo estado el sistema a ver qué tiene vale, pero ha registrado errores muy bien 2 de marzo muy bien vale este es el error que hemos dado nosotros vale o sea, ese error no no importa porque ya lo hemos visto antes y nos da igual vale, pero esto no hace un un análisis borrar redirecciones no volver a crear las tablas y este también y este y este y este y este y este y este me cago en tus a ver redirecciones voy a copiar la url porque si no luego tengo un problema está aquí desactiva si veis es comunidad discord o comunidad o sea, no tiene una regla que sea ni 2019 ni transparencia ni nada de hecho igual puede ser que haya cambiado los lujes tipo ese esté dando ver 2019 no que mierda que mierda no esta funciona bien eso no es pues esta también fuera voy a volver a borrar todo volver a crear las tablas vaciar el registro reconstruir el índice vaciar la caché enviar datos repensatorios vaciar el análisis SEO el control de versiones que hay ahora actualizo el plugin para ver si es bueno también 19 de nuevo y si voy a ajustes glades permanentes pues sinceramente ramad no tengo ni puta idea que de tus ajustes está afectando sinceramente amigo me tienes contento pero si ves cuando tarda mucho en esto es que está teniendo la redirección escritorio ahora si encontramos algo así vale autopost redirect me cago en tus muerto ramad 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 porque si no está activo yo estoy pensando toma estará activo y lo desactivo y ya está pues no porque no está activo joder no sé por qué hace esto no sé por qué hace esto la verdad vamos a cambiar la url vamos a cambiar la url para que cambie el slug y a ver qué pasa veis que de repente pone 2001-2 y redirige no sé que estás haciendo ramad la verdad es que no sé por qué es la primera vez que tengo este problema con ramad porque es que no está activo esto one week one day ago vamos a hacer una prueba vamos a quitar las redirecciones me jodería pero bueno podemos instalar otro plugin para hacer redirecciones ya que tenemos uno que lo hace pues sería ideal usar ese pero si da problemas quitamos las redirecciones y ahora qué vas a hacer amigo aquí bueno me está redirigiendo hay que tener en cuenta que el slug ha cambiado y este ahora qué pasa sigue redirigiendo aunque le haya quitado eso ok por qué me haces eso es que ni tan siquiera funciona con el slug que te creer esto lo quitamos esto lo quitamos esto lo quitamos y esto lo quitamos vale y esto lo quitamos vale aquí hay alguna opción de acabas de cambiar el slug de una página y el ramaz ha creado tomando una redirección puedes citar la redirección aquí en la click ajá y por qué has creado eso si se supone que estás desactivado ah claro no tengo permisos porque no está activado cabrón cabrón me estás jodiendo la vida tranquilo sé que que esté bien pero cabrón me cago en tus muertos por qué has hecho esto cabrón por qué haces esto por qué me haces esto quiero desactivar tus redirecciones quiero que me dejas en paz leave me alone mejor me empate lo malo bora 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 ¿por qué me haces esto? ¿por qué me haces esto? ¿dónde puede ser que el ramaz añada su ht de access? ¿alguien sabe? si ramaz crea un ht access para redirigir o cómo funciona ramaz para hacer redirecciones borrar de todo sí, claro no tengo la mejor que hacer que borrar de todo y volver a empezar ¿no? tú quieres que muera ¿no? bueno ramaz me has caído muy mal mira, confiaba en ti ¿eh? pero no se pone que lo habíamos actualizado ya juraría que le había dado actualizar desde los ajustes de del pack a ver si va a ser eso y es que tenían un problema en esa versión y simplemente actualizando esa regla podría ser ¿no? no perdamos la ilusión antes de borrar todo vale mira el ht access sí, pero lo he mirado pero no aparece nada por eso te decía que que en este ht access no crea nada o sea, esto está creado por mí para cuando haga la redirección pero el resto no hay nada creado por ramaz y no hay ningún otro ht access creado por ramaz bueno, esto que se ha actualizado ya está en mi ht access si, si, el ht access está bien lo que, las líneas que ves es está creado por mí vamos a borrar el plugin y a tomar por culo a tomar por fly pero voy a revisar el ht access a ver si yo he puesto algo mal en el ht access que capaz soy pero hemos visto que hemos probado diferentes estos y no y no y aquí si veis no hay un 2019 nada, tranquilo vale voy a borrar por supuesto a tomar por culo tampoco funciona igual no era el culpable voy a cerrar todo esto es que si no me vuelvo loco con tantas cosas abiertas pages imaginas que no agarras más al final transparencia 2000 ver no va puta madre no era ramaz me cago en no había nada puesto en ramaz importante es que no pasa nada todavía no me hemos entrado en configurar el seo de las páginas entonces que puede ser porque si antes habíamos desactivado uno, uno y y demás porque ahora no lo entiendo eh porque está esto aquí si hemos borrado ramaz aquí está la puta redicción por qué sigue ramaz aquí si lo hemos borrado por qué los plugins hacen estos por qué no limpéis vuestra base de datos de plugins lo tendrían que hacer si lo borras y dices que lo borre todo tendrían que borrarte todo pero no te dejan esta mierda aquí detrás aunque no tengas el plugin instalado porque ramaz ya no está aquí putos plugins mucha warframes es lo mejor del mundo pues todo esto es ramaz eh por qué hay todo esto es ramaz aquí es basura basura yes basura más ramaz venga más ramaz claro que sí por cada puto post bueno a juego el de eliminar todo voy a poner aquí 500 voy a poner 5.000 ¿cuánto es esto? 1.900 bueno 5.000 muestra a lo loco bueno pero lo que parece es todo igual ¿no? no hay así nada raro vale ya pero ya has visto que te dice borrar sí y no te da la opción a borrarlo que lo que tendría que hacer es borrarlo directamente vale no me da la opción no hay ningún problema vale este post es el post que hemos escrito nosotros o sea no hay que borrar y aquí ramaz metabox me cago en todo madre que hay aquí dentro vale es el box order vale estas son las opciones ordones orden vale esto simplemente es no le voy a clonar no simplemente es como se ordena eso o sea tú cuando dictas algo haces que se minifique o mueves un bloque de sitio y demás eso vale joder ramaz como vi que nos llevábamos lo feliz que era contigo me haces esto vale y ya ahora me doy aquí a ver que pasa pues nada esto sigue redigiendo simplemente ya no se que hacer y si hago así me sigue poniendo 2019 2 no se porque me da que igual no era falla nada no se porque me da el deslug porque lo cambio ah pero que sigue habiendo cosas de ragma no te puedo creer ah claro que siguen aquí las tablas de ragma joder joder ragma macho no te voy a usar más en la vida a tomar por fly vale vale el 2 de error porque hemos cambiado el slug ¿no? tampoco ¿verdad? vale oh dios vale vale que un post asista con 2019 no pasa nada y transparency date all date discount type vale eso no es problema si hoy no está siendo un día muy productivo lo siento mucho por quien esté viendo esto en directo o la gente que esté viendo esto en youtube pero por ejemplo esto de action scheduler esto es de wordpress esto no me suena que sea de wordpress esto de quienes o de lpforms igual es porque probamos o de lpforms si os acordáis en serio o de lpforms me ha dejado esta mierda aquí puesta ¿a qué plugin pertenece esta peta hablar? esa es mi cara también me cago en cristo lpforms tu padre al igual que esto que es memberpress lo podemos quitar porque ya no estamos usando tomar por fly para de toda la especie que es buena gente ala para que volváis cabrones muy bien baila 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 conmigo y todavía no me deja cambiar el esluf joder ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me haces esto? esto funciona bien ¿no? ningún problema todos contentos todos contentos y animados van a dar posters van mal ¿veis esto es lo raro? que me pongas en 2 y el post meta ¿esto qué es? meta idea 2019 bueno ese no va a ser el problema aquí tengo este 2019 y el resto son las fechas estas pues pues no sé después de comer te paso el plan que uso para limpiar la base de datos mola wordpress view to all slugs esto molaría poder ver todos los slugs que hay no a ver esto vamos a probar esto y donde lo vamos a probar pues en el footer cuando rompe todo por todos lados se va el garete pero esto que es solo los posts de post pero yo creo de todos vale supongo lo único que tenemos que hacer es cambiar el vale vamos a hacer nuestro propio loop loop es que igual que vale esto borramos vamos a poner aquí alas lo quiero todo papi bueno realmente sea un array entonces lo mismo que donde está ah vale que estoy en content lo mismo que hacemos esto vale vale y ahora le vamos a poner esto sé que no son speakers en este caso pero da igual vale muy bien y entonces aquí le ponemos esto la nombre de las variables es lo de menos ahora mismo aquí vamos a machete y quien se cruce se lo habrá con nosotros vale vamos a ver que pasa nada muy bien eso quiere decir que vamos a tener que poner esta variable venga post type y ponemos aquí array y tenemos que poner todos los putos poste y vamos a encontrar si hay algún problema que lo vamos a hacer así clases siguiente courses siguiente semana de race siguiente resorces speakers y sponsors top transparency y page y post no sé si es post o post pero bueno ahora oye porque no pinta nada he puesto algo mal seguro vale te explicas igual hubiera funcionado oye oye ¿por qué no pone el post line porque no pone el post line porque está vacío what is happening voy a proyectar esto es así post type array wordpress query wordpress query more than one post type que bueno estoy poniendo algo eh post type array pues lo mismo que pasé yo pues lo mismo que pasé yo entonces donde está ponedla if speakers have post word speakers have post que vaya que aquí podríamos ponerse imponente query que estoy haciendo mal sabes cuando intentas arreglar algo y la lías más pues eso muy bien y luego no has liado y por qué lo has liado no lo sé aquí vale aquí hay algo vale post pero está bien puesto no estoy haciendo algo mal seguro y no me estoy dando cuenta seguro pero seguro que lo estoy liando pardis vale luego está el query bars pero es raro todo esto igual es porque el query no se debería usar igual está ahí moviéndose loco que pudiera ser vale vamos a ver que sale aquí le pongo tiempo a procesar vale no no sé por qué no sé por qué sale esto ahí no hay nadie para que me dé luz amigos que yo no lo sé todo no soy el más listo a la clase ah cojones creo que ya sé por qué es creo que porque no hace falta hacer eso simplemente con no no tiene un cost slug como tal ya es que igual no hace falta ponerlo así ay señor no sé que está no funcionando igual es que aquí le tenía que dar tiempo como antes no no o sea si llevo aquí una e o un 2 el 2 así que esto está si pongo que hemos roto hemos roto la vida amigo mío hemos roto la puta vida y voy aquí pegándome con esto ya he roto y no sé por qué vale wordpress wordpress vale pues que esto no sé yo si vamos a probar ya sabéis copiar pegar romper y seguir jugando que error vale vale aquí está muy bien hay alguna aquí 2019 como para esto de error no hay ninguna bueno por si no esto estoy intentando que el slug sea 2019 pero le añade el menos 2 y eso que no choca con ninguno y aún así no sabemos por qué redirige aunque tenga el slug guión 2 si tú le das a ver página la redirige y no sabemos por qué y yo ya no sé por qué de apenas me voy a pegar un tiro ay dios no tengo ni idea a ver si va a ser por alguna taxonomía que sea un año por eso de errores si el flux de los permanentes está hecho y borrado el plugin de de ramas y demás voy a volver a quitar todos los plugins voy a volver a quitar todo esto páginas recargar 2019 visitar ves que redirige ajustes gracias permanentes explota explotame explot explota 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 mi corazón dime dime dímela vale vale ahora da este error porque no está pero ya está funcionando ahora está vale volvemos al juego de la otra activamos y recargamos funciona perfecto y ahora cerramos y vamos a la página si que la red es buena pero eso que y enlaces permanentes vale entonces en páginas vengo aquí ver fútbol edición rápida 2019 y me pone el puto 2019 guión 2 me cago en que padre pero que luego me diese que no tengo ninguno que sea 2019 y en comentarios no está borrado o sea no hay nada ahí no sé por qué hace eso tags no aquí con su url normal y corriente y no hay ningún número y en tags no hay ningún número y las fotos como ya hemos visto ninguna es 2019 pero aparte que el slug va por va por esto digamos no hay ninguno que sea 2019 todas estas que movid esta la mañana la puedo cargar voy a hacer una cosa un momento que no podéis verlo ahora por lo caso se ve algo que no se vea give me a moment give me a moment notas nueva nota el problema es que nunca ha tenido ese problema de que entre en conflicto con y hemos probado poner otros con Dell y cosas por delante y demás y nada vale voy a hacer regret de esto el problema es que incluso ahora que ves 2019-2 antes tú venías a 2019-2 y te redirigía a la home entonces vamos a seguir probando funciona 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 y aparece el banner de aquí stakeable funciona 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 y funciona Entonces ahora es en plan, querido igual, no tengo ningún problema. Vamos a borrar esto del footer, que ya ha hecho su trabajo. Vale, pues ahora esto funciona. El problema, este. Entonces, si venimos aquí, ponemos 2019. Y vamos a post. Modificamos. Revitamos esto. Guardamos. Y vamos a 2019. Dice que tururú. Que tururú manda acá. Que este, aunque abajo aquí ponga ya 2019, transparencia barra 2019, dice que tururú. Ahora, por lo menos, me redirige a transparente y no me redirige a la hub. Que también supongo que es un logra. Aquí vemos que tiene una plantilla por defecto, o sea que no estamos poniendo nada diferente. Y, en cuanto voy a utilizar, otra vez pone 2019.2. Me cabe. No sé por qué. Que igual puede ser que por poner 2019 sea un problema. ¿Ves que habías dicho el pod, el pod de Ubloats? Según este dice, pod días. Pero esto es de 2010. Perdona si no lo hablo, que estoy leyendo. Vale, este no tenemos este problema porque hemos visto muchas veces tal. Vale, él dice que voy a poner year. Es que el problema de poner year es que nosotros no podemos poner año porque es ano. Entonces, habíamos puesto del 2019, transparencia del 2019. Que no nos importa a nivel SEO porque esa página nos da exactamente igual. Pero luego el problema que teníamos es que no, ahora sí funciona. Me cago en sus muertos. Bueno, supongo que algo de todo lo que hemos hecho, ha hecho que esto ya funcione. El añadir ese Dell. Es que antes no funcionaba, ni con el Dell, ni con nada. Claro, igual aquí en vez de poner Dell, que suena feísimo, ponemos el OpenMetrics. Ah, no, pero igual aquí podemos poner... Estoy pensando, ¿eh? Lo sé, el ibón pensativo no es muy interesante de ver, pero estoy pensando. Que a veces, aunque no lo parezca, pienso. Quizás no muy bien, pero pienso. Estoy pensando que tendremos transparencia, pero transparencia no tiene por qué ser solo de números. La transparencia también puede ser de decisiones que se toman en el proyecto a la hora de sacar adelante. O sea, no tiene por qué ser solo números. Entonces, quizás lo que se podría hacer... No, es que tendremos el mismo problema. Si solo dejo el número... Yo creo que tendría que ser OpenMetrics 2019 y punto. Y aquí tendríamos que poner... Claro, aquí ahora habría que cambiar la nomenclatura. Para no volvernos locos. Entonces yo creo que tendría que ser Transparencia OpenMetrics 2019. No es lo mejor una palabra tan larga, pero bueno. No es lo mejor una palabra tan larga, pero aquí tiene que ser así. Y ponerle OpenMetrics. Entonces ya este que era el de Transparencia, ponerle Transparencia. Y cambiarle el nombre. Y ahora sí que tiene más lógica con lo que estaba pensando. Para no volvernos locos, ya una base traemos de casa. Lo que necesito son vacaciones. O jubilarme. Tampoco la harías cosa jubilarme. Entonces, Transparencia sería la nueva de Transparencia. Que es todo lo que hicimos el otro día. Espero. Y ahora en los OpenMetrics 2018. Y aquí le ponemos la plantilla de OpenMetrics. Que esa plantilla OpenMetrics es esta. Entonces le damos a ver página. Y ahora simplemente es esto. Hola. Hola. ¿Qué tal? Eso quiere decir que ha funcionado perfectamente. Vale. Pues ahora lo único que habría que hacer es sacar los datos. Son las dos y media y llevo ya aquí la vida. Pero lo voy a hacer. Vamos a hacer por lo menos 2018. Vamos a hacer por lo menos 2018. Entonces. WDP Query. Vale. Entonces vamos a ver si podemos hacer por esto. ¿Se puede hacer? ¿Con Data Query Parameter? Ay, interesante. Pero creo que no lo he hecho nunca. Y así se aprende. Probando y haciendo. Entonces lo que tengo en mente es lo siguiente. Hemos decidido hacer esto. Y en vez de añadirle un campo de ACF. Esto le hemos dicho que no. Que no hace falta. Lo que vamos a hacer es coger el dato del año. Esto. A través del slug. Como el slug tenemos lo de OpenMetrics guión año. Lo que vamos a hacer es coger el slug. Quitarle lo del OpenMetrics guión. Y quedarnos con el esto. Como hicimos el otro día con otro dato. Entonces. Vale. Aquí dice que hay que hacer esto. Vale. Vamos a probar esto. Entonces vamos a ir a. Primero. A. A lo loco. Vale. Simplemente para ver si esto funciona o no funciona. Vale. Entonces tendría que ser. Este. Y before. Pero claro. Lo que no sé es si el año así funciona. Yo pongo así. 2018. Y copiamos este. Lo ponemos aquí. Vale. Entonces. Voy a aprovechar lo que teníamos aquí escrito. Que ya que lo tenemos. Pues lo aprovechamos. Verdad. Ah. Pero en vez de post. Es query. Y teóricamente tendría que darnos el slug. De esto. Pero para que nos dé de esto. Tenemos que poner. Post. Type. Transparency. Bueno. Vamos a recargar y a ver que pasa. Vale. Aquí vemos que. Nos está dando. Estos datos. Que se deslujo. Vale. Que está bien. O sea. Lo que haríamos es. Esto de aquí. Poner así. Open Metrics. Slug. Y esto lo que va a hacer es coger. El de la página. Que es este. Entonces. Si aquí le hacemos un part-up. Open Metrics. Slug. Debería ponernos ese. Este. Vale. Entonces. Ahora lo que tenemos que hacer. Es. I'm thinking. Porque es. PHP slice. String. Que bueno. No es slice. Ups. String. Este. Y queremos usar. Este. Que es el que usamos el otro día. Entonces. Esto lo que hace es. Que. A este de aquí. Vale. Le quitamos. Menos. Cuatro. Eso quiere decir que aquí tendría que poner. Dos mil dieciocho. Y ese dos mil dieciocho. Es lo que usaremos como año. ¿Por qué? Porque en vez de ponerlo hardcodeado aquí. Como estamos usando esta plantilla. Que lo vamos a usar para todos los años. Como ya hemos explicado al principio del vídeo. Esto implicaría. Hacer un page template por cada año. Esto lo que implica es. Que este page template. Si hacemos que sea. Dinámico. Lo que nos permite es esto. También puedes hacer un explode. Explodes slug. Elemento. Uno. Ah. Vale. Te refieres que. Ah. Vale. Entiendo que lo que haría es. Separar. Open metrics. O sea. Separar esto en dos. Uno y dos. ¿No? Entiendo que haría eso. Vale. Bueno. Si así funciona. Tira bombillas. Sí. Pero entiendo que sería eso. Que lo que le hace el explode. Bueno. Ahí pones prostate. Que es este de aquí. Entonces aquí realmente habría que poner guión. Porque es la separación que hay. Vale. O sea. Por el código que pones. Ese. No. El otro pone explode guión. Sí. Vale. Sí. Supongo que al final hace lo mismo. O sea. En este caso. No sé. Igual. Uno de los dos es mejor. A nivel. Optimización. Y eso. Pero teniendo en cuenta que la página se va a cachear. No es da igual. Vale. Entonces esto lo que está haciendo es coger. Y parece que está funcionando. Todas las. Transacciones. Del 2018. Que ahora pues lo estamos poniendo así feo. Pero bueno. Vale. ¿Por qué? Porque aquí simplemente podríamos poner. The title. Y estaría. Eso es. Vale. Joder. Pues funciona tío. Esto es la polla en vinagreta. Claro que sí amigos. Es así como podemos estar muy contentos. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Voy a aprovecharme de algo que ya tengo. Que como os he dicho antes estaba con la parte de transparencia. Y resulta que en esta parte de transparencia. Pues había hecho esto. Tiro, rir, ori. Y pues podemos aprovechar parte. Vale. Y luego. Tan solo indistintamente el método que usáis. Al menos valida que solo sea entre euro mayor de x y menor de y. Ah vale. Te refieres a que igual alguien de repente apunta. Open Metric guión 5. Que entonces daría error. Ten en cuenta que en ese caso. Si ponen Open Metric guión 5. Al ser una página. Saldría error 404. O sea no sé muy bien cómo podrían hacer exploit de ahí. Pero si tú sabes y quieres ponerlo. Eso lo que voy es que si aquí alguien pone 2000. O 202. Como no es una página. Pues le daría error. Supuestamente. Pero no soy profesional. Pero si que tienes razón. Eso que siempre que se puede. Que es sanitizar. Tiro. Vale. Pim. Pim. Y aquí me dejo algo. ¿Qué me he dejado? ¿Qué me estoy dejando de lado? Dímelo. Ah vale. Aquí esto. Porque aquí. Nos hemos dejado este. Vale. Sí. Entiendo que ahí sería si utilizas una variable. O sea si le pasas un parámetro a la url. Pues sí que sería interesante. Pero al ser. Al dar 404. He pensado que con eso ya. Suficiente. Vale. Sé que ahora estáis viendo un poquito de magia. Pero. Lo único que es. Es una tabla. If. Antes del while. Y en el while. Le mete las. Las líneas. Y cierra. Vale. O sea no he hecho nada más. Simplemente aprovecho la tabla que ya tenía. Vale. Vale. No os enfadéis. Solo he hecho eso. No os enfadéis conmigo. Por no explicarlo. No he hecho nada más. Entonces ahora. Cogemos. El dato. El dato. Dentro del while. The while project. Y tenemos que ir a. Campos personalizados. Para ver. Como se llaman. Optious page. No. Optious page no es. Ya. Transparency. Transparency. Wie heißen Sie. Eso es como estás. En alemán. Entonces si veis. Transparency. Data. Data. Value. Y. Vendor. Y en este caso. También editaríamos. Speaker. Lo bueno utilizar siempre. El mismo nombre. Que estoy usando. En todos los proyectos. El mismo nombre. Es que luego. Los códigos. Te sirven. Jejeje. A veces. Mi cerebro. Mi cerebro. A veces. Piensa amigo. Piensa. Solo a veces. Vale. Entonces. Claro. Igual lo que podríamos hacer es. Hacer lo mismo que aquí. En este caso le he puesto si. Es el expense. Pero quizás aquí lo que podríamos hacer. Ahora os explico. En vez de expense. Esto es. If. Not empty. Vendor. Bueno. Realmente esto lo podemos poner abajo. O será por. Es que hay veces que me gusta mantener esto lo más limpio posible. Y entonces hacer el if. Aquí arriba. Pero no sé si es mejor o peor. Esto es. En vez de aquí hacer dos líneas. Ahora mismo estoy. Haciéndose. Porque a veces es un proveedor. Y a veces es un ponente. Están separados. Si veis aquí. Uno es proveedor. Y otro es ponente. ¿Por qué? Porque ponente es un objeto post. Entonces la lógica. Muchas veces me gusta hacerla aquí arriba. E intentar dejar. El HTML lo más limpio posible. Cuando se puede. Claro. Pero. Igualdad aquí arriba. Aquí abajo. Siempre cuando digo igualdad aquí arriba. Aquí abajo. Es. Siempre teniendo en cuenta que no tengo ni idea. De programación. Por lo tanto no sé si es bueno o malo. Para el duro de peor. Dicho eso. Avisados estáis. Entonces. Aquí podríamos hacer ese. Not. Empty. Vendor. Esto es. Si tiene vendor. Me. Hace seco del vendor. Aunque realmente. Ahora que lo estoy pensando. Podríamos hacer igual que este. Esto es poner aquí. Un. Not. Empty. Vendor. Entonces. Vendor. Y si no. Speaker. No. ¿Qué ha pasado? No. Ah vale. Eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que tengo puesto que si cuando yo pongo Speaker. Y hago punto y coma. Me hace la lista de donde he sido ponente. Para cuando tengo que rellenar para una. Workcam. Tenerlo rápido. Por eso ahora aquí había puesto speaker. Punto y coma. Y había dado ese horario. Esa era la razón. Por lo que ha pasado. Me he perdido algo. Me he perdido algo. Que he roto. Ah. Bueno. Está bien ¿no? Aquí me va a decir que tengo que hacer. Bueno. Sanitizar. Pero bueno. La lógica está bien ¿no? Si no está vacío el vendor. Píntame el nombre del vendor. Si no es speaker. Claro. Pero el problema que lo estoy viendo esto es. Que el speaker es un objeto. Entonces esto no me sirve. Por eso tenía más lógica hacerlo aquí arriba. Cago en. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Vamos a poner vendor. Vendor. Vendor sería proveedor. Vale. Sería la traducción que. Que haríamos. Y el se. Sería. Hasta luego tío. Gracias por tu ayuda. Te agradezco no estar aquí solo. Peleando con esto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es. En Advanced Custom Fields. Esto lo podemos cerrar. Si a mí me gusta cerrar todo aquello que no se está usando. Entonces aquí tenemos que ir a objeto post. Post también. Entonces aquí cogemos el objeto post. Y luego podemos utilizar este. Bueno realmente podemos haber hecho eso. Solamente aquí en vez de speaker podría ser simplemente post title. No pero no es post title. Que error me vas a dar. Vale. Simplemente que. Vale. Vamos a probar eso. Para probar ya sabéis. Guardáis. Recargáis. Y que sea lo que Dios quiera. Hostia. 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 Funciona. Ay. Funciona. Vale. Nos está sacando el proveedor que es DonDominio o FacetudoLP o ActiveCampaign, aunque esto me parece que está mal, este no puede ser ActiveCampaign, ¿qué ponente nos falta aquí? 30 del 12 del 2018, 30 del 12 del 2018, ah, igual puse ponente pero no era ponente, no, ponente tiene que ser, José Ángel Vidañé, y por lo que es el LikeCampaign, aquí ha funcionado bien, aquí ha funcionado bien, aquí ha funcionado bien, vamos a ver, let's see why, a ver, ponente, ponente, aquí tenemos a Juan Hernando, Fernando García y José Ángel Vidañé. ¿Y por qué a José Ángel Vidañé le pone ActiveCampaign? ¿Por qué? ¿Por qué amigo mío? Vamos a ver que hay en speaker. Vale, aquí está José Ángel Vidañé. Nul, 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 nul. ¿Y por qué es el LikeCampaign? Si el post-title es José Ángel Vidañé. Algo estamos haciendo mal. Ah, sabéis lo que estará pasando seguramente, ¿eh, amigos? Que seguramente cuando puse este dato, en vez de ser ponente, en vez de ser esto, igual se quedó, o sea, el campo de proveedor está ahí, porque antes de poner estas lógicas quizás se puso. Entonces, si pongo marketing, aquí está. ¡Lo sabía! A veces el cerebro le da por pensar. Entonces, en categoría de gasto, el proveedor le tenemos que poner que permitir vacío. Vale. Y si ahora ponemos otra vez Semana WordPress ponente y os recargamos. Ese de proveedor se ha tenido que quedar vacío. Por lo tanto, ahora tendría que poner aquí a nuestro querido Vidañé, que es una bellísima persona. Tendría que ponerle su nombre. ¡Oh! Me acabo de tus muertos. No se aborra. Veis que se acaba ahí. Vale. Voy a darle a actualizar así. ¿Ves? ¿Por qué no me deja ponerlo? Voy a hacer una cosa. Requerido. No. Entonces, marketing. Quitamos ese. Le damos a actualizar. Que sí, amigo. Tranquilo. Ya está. Y una vez actualizado, esto lo quitamos. Aquí le ponemos Ponente. Esto es porque es de los primeros que metí y seguramente tenía lo de la lógica así. Así que ya podemos hacer eso requerido para el futuro. Para el futuro. José Ángel Vidañéa. Vale. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, es coger esta lógica que tenía también aquí para decirle que si el expense, si es un expense que el value lo ponga negativo para que aquí pongan menos. Y que además bonito. Vale. Pues funciona. Uh. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos la fecha. Si veis, ha cogido perfectamente. Solo que este pone 2019 aquí. Eso es porque este semana WordPress 3 en vez de poner 2019, he puesto 2018. Y ese es fallo mío a la hora de meter los datos. Maifaut. Maifaut. Mainefaut. Este de aquí. El problema es que aquí me puse 2018-2019. A veces pues cometemos estos errores. Son cosas que pasan. No es tan grave. Por lo menos no estamos muertos. Vale. Entonces tenemos. Lo primero. Comprar el dominio. Y bastantes meses después empecé a... Lo primero fue ganar dinero. Luego compramos Facet. Luego hicimos la semana WordPress 2. Con esto de aquí. Y luego hicimos la 3. Bueno, la 2 ya se pagaba ponentes. Estos son de la 2. ¡Oh! Muy buenas Miguel. Bienvenido. Vuelvo a tenerte por aquí. Si tienes alguna pregunta, tienes el chat. No dudes en presentarte, decirnos qué eres, qué haces y todo eso. Vale. Pues vemos que esto funciona. Por supuesto, esto seguramente lo haremos el lunes. ¿Vale? Porque ya llevamos aquí 3 horas. Me va a dar algo. Lo haremos el lunes. ¿Vale? Haremos el lunes de limpiar esto. Dejarlo bien. Probablemente crear un template para dejarlo bonito. ¿Vale? Con Facebook, ¿no? Que haremos eso. El lunes. Ahora no. Ahora me quiero ir a comer. Me compre. Le he puesto un poco a margen por arriba y por abajo. Y este GetFooter. El pobrecillo. Se ha quedado ahí. Solo. Solo contra. Ahora. Ahí. Vale. Recargamos. A ver si tenemos aquí nuestro Footer. Un niño. Vale. Y aquí, pues hombre. Lo que haremos es simplemente poner h1. Esto de forma temporal. Para que no se nos olvide. Pero claro. Ahora en vez de poner 2018. Vamos a aprovechar. Este que tenemos aquí. Eje. Entonces aquí ponemos. Echo. Escape HTML. Para hacerlo ya bien. Y así automáticamente nos pone 2018. Vale. Y le ponemos. Class. Font. Semivolve. Esto es temporal. Text. Text. xl. rb. 8. Más que nada lo dejo ya puesto porque así el lunes cuando sigamos con esto sabré que esto tengo que cambiar. Porque no está siguiendo el diseño del resto de páginas. Pero vemos que funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora si hemos hecho todo bien. Deberíamos ir al 2019. Y él automáticamente. Debería de generar todo esto. Poner aquí Open Metrics 2019. Y ponernos los datos del 2019. ¿Funcionará? No tengo ni idea. ¿Cuál es vuestra apuesta? Si alguien sigue por aquí. ¿Creéis que va a funcionar o que no va a funcionar? Si estás viendo esto en YouTube. Apuesta contigo mismo. ¿Habrá hecho bien los deberes? ¿Funcionará lo que tiene que hacer? Finalmente. Lo veremos. Después de los anuncios. No, no hay anuncios. Creo. Ah no. El anuncio comienza en 6 minutos. Venga. Tenemos que terminar antes de 6 minutos. Entonces ahora. Al ponerle aquí la plantilla de Open Metrics. Él automáticamente usará este numerito de aquí. Para hacer la magia. ¿Alguien quiere apostar si va a funcionar o no? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? ¿Hay alguien ahí? No. Aquí en el radio. La gente se va a comer. Y echar la siesta. Que llames yo. Que yo os conozco. Venga. Vamos a darle aquí. Uff. Qué nervios. Qué nervios. Funciona. 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 Ja ja ja. Lo que queda es aquí hacer que aparezca el nombre del patrocinador. ¿Y cómo haremos eso? Pues. Pues ya que estamos vamos a hacerlo ¿no? Lo que haríamos es aquí coger el dato del sponsor que en este caso es cliente. Entonces venimos aquí. Y sabéis que tenemos proveedores. Poned así. Customer. Entonces. Lo que haremos es que si no es expense. Elce. Vamos a poner aquí. Customer. Igual. Un guión. Y. Else. Customer. Igual. GetFeed. Vale. El único problema es que la tabla pone proveedor. Pero bueno. Podemos poner. Cliente proveedor. Bueno. Y entonces aquí. Igual sí que tenemos que hacer el. If. Expense. O sea si es un gasto. Lo que hace es poner. Eso. Pero. Si no es un gasto es un ingreso. Si es un ingreso. Lo que queremos es. Que nos ponga. El. Transparency. No. Justo. Vale. Y la cosa es que esto. Entonces no nos hace falta. Porque vamos a. Aprovechar. Vamos a. Aprovechar. Lo que ya tenemos. Vale. Y la cosa es que esto. No. No. O sea. No vamos a crear una columna nada más. Simple. Tenemos nosotros la misma. Cliente proveedor. Y aquí está Gamipress. Faded. Que son proveedores. Pero. Zona. David. Viña. Aquí. Guosan. Son. Patrocinadores. Pero igual. En vez de. Para transformar. Propiedad. Vale. y aquí en vez de concepto oponente igual tendría que poner y poner charla porque se la está pagando por la charla tipo charla SWP ¿por qué? porque en categoría bueno en categoría no porque en categoría pondría semana a vuelta entonces simplemente sería charla charla y en categoría semana a vuelta ¿y cómo cogemos la categoría? pues más de lo mismo tendríamos que coger categoría ingreso y categoría de pago entonces aquí pondríamos categoría igual get field y else que sería ingreso le ponemos la misma variable para usar la misma variable y ya está o sea podremos poner category barra expense y category barra revenue y aquí decir si es esto o tal no sé qué pero si lo hacemos aquí la lógica aquí podemos simplemente mostrar category y ya aparece semana web ¿cuál es el problema que tenemos aquí? que está mostrando el value el problema es que aquí tenemos puesto que devuelva un uno de estos ¿por qué? pero en castellano si empezamos a poner aquí el label si lo ponemos bien o sea lo ponemos así social o lo que sea hay a veces que tenemos espacios y tenemos cosas y eso para programar a veces es problemático entonces el value lo que te permite es que a la hora de programar sea más sencillo pero el formato retorno entonces tendríamos que poner ambos el problema de poner ambos es que probablemente ahora mismo nos estemos cargando la página de transparencia porque aquí la lógica que estamos usando es con una simple no con un objeto pero bueno vamos a hacer esto y ya eso lo arreglaremos el lunes ¿vale? entonces para hacer eso tenemos que coger esto category value category label ¿vale? y entonces aquí es category label entonces teóricamente los de ingresos tendría que funcionar vale nos lo hemos cargado vale nos lo hemos cargado porque en gastos no hemos puesto que sea esto entonces está intentando hacer que fuera como un array o un objeto pero no lo es no ahora ¿qué pasa? ¿qué he hecho mal? ah vale que es get a ver recemos amigos míos vale veis que ahora ya pone semana wordpress patrocinios no esposo no sé qué más pero esto probablemente lo que ha hecho ha sido que esto se vaya al garret porque la lógica de programación que estamos dando aquí es utilizando el value y no el label ah bueno se lo han fallado dos ya lo arreglaremos la semana que viene el lunes lo arreglamos recordad que esto está en local ¿vale? esto no es una web pública por lo tanto que lo arreglemos el lunes no pasa nada pero funciona tenemos aquí la fecha el concepto que aquí habría que cambiar y poner charla en vez de ponente una web adiola de la categoría semana wordpress y la cantidad aquí el software aquí en vez de bueno cambipres está bien al final el que y y el quien es la misma persona entonces pues bueno vale pues esto funciona ¿cuál es la última prueba que podemos hacer? dañar una nueva página y decir que es 2020 le decimos que es Openmetrics y que la padre por tenerlo bien ordenadico pues es transparencia teóricamente si le vamos a publicar y vamos a ver la página debería de mostrar todas las transacciones del 2020 problema que está dando esto ¿por qué? porque ha sido tan listo que no he puesto aquí Openmetrics 2020 perdón no llovió vale ahora sí Openmetrics 2020 y está cogiendo del 18 de diciembre del 2020 hasta el 8 de enero del 2020 joder funciona funciona y ahora vamos a poner 2021 y ponemos 2022 y terminamos vale 2021 voy a copiar eso 2020 2021 página superior transparencia para dejarlo todo bien ordenadico publicamos la versión esta no me importa nada más 2021 2021 joder funciona cuando haces estas cosas y funcionas cuando dices madre mía que maravilla que maravilla cuando mi yo del pasado que no se atrevía a hacer estas cosas crearía una tabla metería los datos a mano uno a uno pero cuando perdes así un poco a programar dices si hombre lo voy a hacer a mano vas down vale entonces teóricamente esto también debería funcionar sin problemas ver página funciona hostia este mes hemos ingresado bien madre mía nos hemos hecho de oro gracias a nuestros queridos patrocinadores tened en cuenta que están patrocinando todo el año directos todas las semanas por lo tanto si lo miras bien y teniendo en cuenta que este directo llevo 3 horas ya no se hace tan tan increíble el número pero bueno como vais a tener todos los datos pues lo veréis pero funciona entonces realmente la idea es que la gente vaya a transparencia y mira vamos a hacer una cosa vamos a arreglar esto ya si vamos a transparencia vale el problema que tenemos espera no voy a quitar esto que me viene bien esta lógica el problema que tenemos aquí es si vamos a este que es por categoría template par revenue por categoría el problema es que el el category sponsors y demás este que estamos sacando lo estamos sacando de forma directa entonces ¿cuál es el problema de sacarlo de forma directa? que hemos cambiado esa funcionalidad que ya el value no está saliendo que era lo que estábamos aquí entonces para decir category revenue entonces para decir category revenue ya no está saliendo el el valor sino que está saliendo el array por lo tanto aquí hay que hacer así y aquí tengo la lógica entonces para poder coger el value hay que hacer esto voy a poner lo mismo esto sé que es muy largo pero así mantenemos la coherencia ¿vale? que a veces es lo más importante no queda bonito pero que la coherencia se mantenga vale entonces lo que tenemos que hacer es este ¿y cómo hacemos ese? vale da un momento expense transparente category expense ¿este dónde se está usando? aquí vamos a ver qué ha pasado y qué hemos roto no funciona es que ha vuelto lo hemos hecho bien ¿no? yo creo que lo hemos hecho bien vamos a hacer una cosa bar dump revenue bla 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 hasta el value a ver qué hemos hecho mal ahora esto revienta por todos lados sponsorship lo otro tienes ah vale no está cogiendo el value vale eso es porque me está faltando algo vale porque tenemos que hacer lo mismo que esto vale o sea igual sería hacer así porque el otro simplemente hemos cogido el label pero en este caso queremos el value entonces tenemos que hacer dentro de este este entonces teóricamente ahora tendría que poner simplemente sponsorship pero ya sabéis no os fíéis de mí no os he probado soy alguien que se pega con esto vale ¿veis que pone ya solo sponsorship? vale eso es correcto entonces si hacemos así teóricamente quizás con un poco de suerte funcione eso simplemente es para que haga una comparación este este con el valor de este como antes salía directamente lo cogíamos de aquí pero ahora tenemos que buscar ese ese valor y si veía funciona joder qué gusto da cuando sabes por qué algo no funciona eso sí cuando algo no funciona por algo en concreto te vuelves loquísimo entonces aquí simplemente ponemos expense y aquí le ponemos el value y luego si quisiéramos esto de aquí por ejemplo podríamos hacer que pusiera el label como no voy a ser muy bien cómo hacerlo funcionar eso por ahora lo dejamos no ah vale tranquilos es que falta ahí lo de obje tranquilos todo irá bien traes en buenas manos vale pues ya funciona otra vez vale correcto pues hemos conseguido que esto funcione hemos hecho que esto vuelva a la normalidad con todos sus datos y luego hemos hecho que de forma sencilla podamos añadir aquí las páginas de Openmetrics y que depende el año donde estemos sin tener que haber añadido un campo de ACF simplemente con esto y estas que funcionan como variable pues lo hemos hecho estoy contento me mola cuando las cosas salen así y luego estas categorías de aquí son pues las categorías de aquí que quizás lo suyo igual también sería poner estos datos aquí esto es que la gente pueda venir a Openmetrics 2021 ver estos datos y debajo ver todas las transacciones de ese año los ingresos como los gastos vale no sé si alguien vivo por ahí o viva pero han sido tres horas estoy cansado para que luego digan que los streamers no trabajan no lo digo por mí lo digo por los profesionales que se tiran ahí doce horas streameando vaya locos tú vale pues igual podemos hacer lo primero de todo dar las gracias a nuestros queridos patrocinadores Lucashost y Asis por hacer esto posible os adoramos muchas gracias Gracias por ver el video.